Hace 60 años comenzaba una década que marcaría definitivamente los años futuros. Un periodo de tiempo que nada tiene que ver con nuestros días, pero sin el que no se entendería la realidad en que vivimos hoy. La década de 1960 supuso una fractura en el siglo XX, un punto de inflexión para la historia. Para mí los años 60 son una etapa magnífica, porque fue realmente el principio del cambio. El cambio social de los años 60 es acusadísimo, sobre todo en Estados Unidos, digamos que se pone fin a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, digamos toda la obsesión que significa el crecimiento del Imperio Soviético, digamos, apareció el pacifismo, la música rock and roll. Eran años de contestación social y revolución. Los jóvenes salían a la calle reclamando nuevas relaciones sociales y ellas, además, liberando su sexualidad. Fueron unos años en los que, para mí, representaron muchísimo para el mundo, representaron muchísimo para las mujeres, porque fue, ya digo, la primera exteriorización, ¿no?, de realmente todo eso que nos oprimía y en parte liberación. La falda se convirtió en todo un elemento revolucionario y reivindicativo de la liberación de la mujer, pero en la España de Franco seguía sin ser muy tolerable y se veía como algo provocador. Yo creo que fui de las primeras que me puse minifalda ante el escándalo, por supuesto, de la mayoría de amigos de mi familia. Y recuerdo concretamente, en Televisión Española, yo empecé en el año 70 y tuve una auténtica discusión, porque yo llevaba minifalda, pero minifalda, minifalda, ¿no? Y, por tanto, eso era poco aceptable en aquel momento. Se veía como una provocación, ¿no? Esos pequeños actos eran la manera que tenía la juventud para luchar contra la norma establecida por el régimen. Tratábamos de estirar mucho todo lo que podíamos la cuerda, ¿no? Y éramos provocadoras. Eran esas pequeñas demostración de rebeldía y de desacuerdo, ¿no? Con una serie de estructuras que claramente te limitaban. Y para poder hacer todo eso, tuvieron que crear su propio lenguaje. Era todo muy sutil, entonces eran entre líneas, había esa complicidad, ¿no? Es decir, que el que emitía esos mensajes de rebeldía sabía que al otro lado había una serie de gente que los recibía con tu misma clave. Los 60 significaron una eclosión social, política y cultural en todo el mundo. Los asesinatos de Kennedy, King, El Che o Malcolm X sacudieron a toda una sociedad y, ante tanta violencia, el movimiento hippie cogía fuerza. Su mantra, hacer amor y no la guerra, se hizo tan icónico que a día de hoy seguimos repitiéndolo. El festival de Woodstock fue el epítome de esta corriente pacifista y las letras de artistas como The Beatles, Bob Dylan o Jimi Hendrix marcarían a toda una generación. Solo fueron dos acontecimientos en concreto, de los años 60, los que marcarían el resto del siglo y el principio del siguiente. La guerra de Vietnam y la guerra de los seis días. La primera fue la gran derrota americana. Vietnam se convirtió en la primera guerra televisada de la historia y multitudes llenaron las calles manifestándose en su contra. La segunda fue tan breve y tan desigual que hundió la moral de los árabes. Esos seis días afectarían para siempre a sus gentes y marcarían un nuevo orden mundial.